Está bien chicos, nos detendremos. Tienen cinco minutos, no lleguen tarde. Iré a comprar agua, ¿quieren? No. Está bien. Cader, hace poco empezamos a hablarnos, pero oye, ¿todo bien? Quiero preguntarte algo, si no te molesta, claro. No, dime. ¿Me ayudarías con Meral? Bueno, si es que también le gusto. ¿Qué sucede? ¿Te molesta? No, ¿por qué? Haré lo que está en mis manos. Gracias. ¿Qué sucede, Cader? ¿Te ves molesta? Ya me aburrí de estar sentada con Seng Sangul. Ustedes iban muy bien. ¿Qué sucede? Espera, yo puedo ir. Todo estará bien. Seng, ven aquí. ¿Qué sucedió? ¿De qué? ¿Qué sucedió? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué se siente estar encerrado? Pero no te preocupes, no te prenderemos fuego Pero te quedarás aquí, ese será tu castigo Defne, ya no seas infantil y abre Defne, haré que todos paguen por esto, ya abre ¿Hay alguien ahí dentro? Defne ¿En dónde estás siempre? Ah, ya viene ¿Están todos? ¿Burak? ¿En dónde está Burak? Está bien si no viene, profesor, ya vámonos Profesor, no vendrá, mejor ya vámonos ¿Qué quieres decir? ¿Vieron a su compañero? Profesor, olvidé mi bolsa, regreso enseguida ¡Abre la puerta! Defne, quiero que abras la puerta ahora Haré que paguen todos por esto ¡Defne! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¿Burak? Profesor Profesor, me dejaron aquí encerrado Dime quién fue el que te encerró Está bien, espera, encontraré una llave Profesor, deprisa, por favor Agaf ¡Gracias! 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 Profesor, medef if Sube Profesor, ya viene Semre Bien, la esperaremos Gracias por ver el video